Ay mi loca, cuando te veo un traje de baño me provoca Es que cuando me besas la boca tú Y una vez subes mi nota y piensas en una cosa que decía mi esposa Es que tú eres grandiosa y nuestra mujer es color cachú Ay mi loca, cuando te veo un traje de baño me provoca Es que cuando me besas...